Bueno, mi nombre es Sara, tengo 18 años, soy estudiante de Sociología de primer año en la Universidad Nacional de Córdoba. El interés surgió de venir acá como una propuesta de empezar a pensar el momento crítico que desde mi postura ideológica está atravesando la Argentina y Latinoamérica en general. Me pareció un espacio súper interesante para reflexionar, para pensar colectivamente en nuevas propuestas, para surfear este momento neoliberalista que está viviendo América en general. Y también como una propuesta a partir de los estudiantes, que es el lugar que yo ocupo en este momento, nuevas propuestas y nuevas maneras de trabajar colectivamente desde la universidad también, que se ve muy afectada por las políticas que está tomando este gobierno neoliberal puntualmente en Argentina. Creo que esa fue la razón por la que vine y porque me parece un espacio de encuentro súper interesante para también conocer un momento histórico que está atravesando otras partes de la región. Gracias. 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 Gracias.